Hola amigos, bienvenidos al fondo de la red y comenzamos esta edición dándole las felicitaciones a la hinchada del independiente Medellín que se corona campeona del fútbol colombiano, la prisión que tanto ha sufrido, que tanto había esperado por este título y por fin tienen en sus manos la sexta estrella. Medellín logra vencer a Junior en esta serie final en la disputa por el título del fútbol colombiano y de esta manera consigue el título. En un partido en el que Medellín hizo un juego inteligente porque ya había conseguido un empate muy valioso en condición de visitante en el estadio metropolitano, un uno por uno que le dio una ventaja teórica pero enorme. Y en este partido de vuelta en el Atanasio Gardó ante su afición en un marco espectacular, pues Medellín hizo las cosas bien lideradas por un extraordinario Cristian Marrugo que sin duda fue el jugador de la final del fútbol colombiano. Hizo los dos goles, abrió el marcador sobre la media hora del juego inicial, un golazo de Marrugo que baja la pelota con el pecho y que después define de excelente manera y pone el uno por cero, le da tranquilidad al equipo poderoso. Y finalmente cuando Junior ya estaba arriesgando todo lo que tenía sobre el descuento del partido, pues Cristian Marrugo en un extraordinario contragolpe con el arco a disposición anota el segundo tanto. De esta manera Medellín consigue el dos por cero, liquida el partido, liquida la final y alza su sexta corona en el fútbol colombiano. Así que bueno, reiteramos las felicitaciones para el conjunto poderoso, para Lionel Álvarez que cumplió una extraordinaria campaña y por supuesto para Marrugo quien como decimos fue el héroe de esta finalicia. Vamos a darle paso a continuación a Camila Espinosa quien justamente nos va a analizar por qué Medellín se ha quedado con este título en el fútbol colombiano, qué es lo que ha hecho a lo largo de esta temporada. Hola, ¿qué tal Pablo? Saludo cordial para usted y por supuesto para quienes nos visitan en eltiempo.com, en este al fondo de la red de la final del fútbol colombiano y el título, el sexto, el poderoso de la montaña independiente Medellín como usted lo decía. Pero también hay que decir que este poderoso y este conjunto independiente Medellín pues es un campeón justo, sumó 50 puntos de los 78 que disputaron en estos 26 juegos de la liga, de los 20 partidos de la primera fase, los 12 cuartos de final, las semifinales y la final que fue contra Junior en la que Cristian Marrugo fue el gran héroe de la jornada después de haber anotado los dos goles y haberle dado esta sexta estrella tan esquiva al independiente Medellín. Sumó como lo decía 50 puntos, está de primero en la reclasificación, además sumó en promedio 1,6 goles por partido para un total de 42 en toda la campaña, le fue muy bien en la tabla de goleadores y apenas además recibió 23 tantos en estos 26 juegos, menos de uno por partido. El equipo de Leonel Álvarez sufrió un bajón en la mitad de la liga, se pensó que hasta Leonel Álvarez iba a salir del equipo, hubo muchos rumores alrededor de esta campaña del Medellín, pero finalmente se cierra con una estrella para darle continuidad a un proceso de la mano de Leonel Álvarez que también le había dado otra estrella al independiente Medellín y que ahora están celebrando este sexto título poderoso. Gracias Camila, ahí estaba entonces ese análisis de lo que ha sido esta campaña para el independiente Medellín y vamos a darle paso ahora a José Orlando Asensio, quien nos va a dar su punto de vista, su análisis de lo que le ha dejado la temporada al Junior, por qué finalmente Junior, que era uno de los favoritos, no logró quedarse con el título. Adelante José Orlando. ¿Qué tal Pablo? Junior de Barranquilla fue un digno su campeón, pero terminó pecando por el gran defecto que tuvo el equipo de Alexis Mendoza a lo largo del semestre, la falta de un delantero goleador y la falta de un definidor más allá de que esa posición y esa función había sido cubierta adecuadamente por Vladimir Hernández. A Junior le faltó ataque en el partido definitivo frente al Medellín, sobre todo después de que Cristian Marrugo anota el 1 a 0. Reales, opciones de gol, solamente tuvo dos el Junior de Barranquilla en este partido de vuelta de la final. Más allá de dos jugadas muy discutidas, anuladas por el árbitro Javier Perilla, ambas anuladas de buena manera. La primera, un fuera del lugar de Tolosa y la segunda, una jugada de gol que en la acción previa la pelota había salido del campo de juego. En esas terminó acertando el árbitro Perilla. Pero más allá de eso, Junior sentió mucho la falta de Roberto Velar, que estuvo lesionado, una lesión a una pubalgia, lo sacó del último partido y además tenía un cuadro de dengue que le impedía participar normalmente de este juego. Y pues Edison Tolosa no tuvo una buena actuación. Terminó tratando de resolver el técnico Alexis Mendoza con jugadores más media puntas, más volantes con llegada a gol, como Leitner Escalante, como John Vásquez, para tratar de revertir ese 1-0. Y en su afán por conseguir el gol del empate, que empataba la serie y volviera a llevar los penaltis, como le pasó contra Millonarios en cuartos de final y contra Nacional en semifinales, pues termina yendo a cabecear Sebastián Vera buscando la posibilidad de una jugada milagrosa. Y en esa jugada, un tiro de esquina, termina apareciendo el contragolpe en el que Cristian Marrugo marca el 2-0. Un defecto que va a tener que corregir Junior de Barranquilla si quiere pelear título en el segundo semestre. Buscar un goleador, un delantero de razón, delantero de área, para complementar el muy buen trabajo que viene haciendo Mendoza ya en este año y medio al frente del Junior de Barranquilla. Gracias, José Orlando. Y nosotros vamos llegando así al final de al fondo de la red, pero recuerden navegar aquí en eltiempo.com para consultar la crónica del partido, las mejores reacciones, galerías de fotos y toda la información de lo que nos ha dejado esta fecha definitiva del fútbol profesional colombiano. Y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad, esperando lo que deparará el siguiente torneo en el fútbol profesional y reiterando las felicitaciones para la prisión del Medellín.